¡MÚSICA! Pero aún le faltan unas cosillas Realmente las cosas más importantes Pero le faltan esas cosillas que vamos a ir a ponerlas en este capítulo, ¿vale? Vamos a encantarnos este casco con protección 1 Muchas gracias Y esta greba es de diamante con protección 1 Muchas gracias Perfecto, por aquí que me las pongo En el peto tengo protección contra explosiones 4 Y en las botas de diamante Unas caídas de pluma de nivel 4 Vamos a recoger esto con este piquito por aquí Perfecto Vamos a dejarlo en su sitio Y como veis tengo un alto nivel, ¿vale? Que voy a necesitar para conseguir unas cosillas, ¿vale? Para hacer una cosilla Y he estado en el end, ¿vale? Consiguiendo underpearls Ahora hace muy poquito Y nada chicos, eso que tengo terminado el proyecto Terra Aquí está James ¿Qué tal todo James? ¿Todo marcha bien? ¿Todo normal? Vale Y bueno, como veis me estoy quedando sin diamante O sea, los diamantes que tengo ahora mismo en mi mundo son 49 Todo lo demás está en forma de herramientas o de lo que sea, ¿vale? Y nada, me parece que voy a coger un poquito de maderita Y nos vamos de viaje Nos vemos ahora Han pasado muchos capítulos Pero veo que no te olvidas de mí Por supuesto que no, señor Cactus de 6 Te admiro mucho La verdad es que soy muy extraño en estas tierras Pero he de preguntarte una cosa ¿Qué vas a hacer conmigo? Pues, señor Cactus de 6 Pues mira Lo que pasa es que he estado haciendo un gran proyecto Que me ha llevado tres semanas de duro trabajo, ¿vale? Picando, construyendo, recolectando materiales Y he decidido hacer algo muy, muy bonito Una cosa muy hermosa Para mi partida de supervivencia Pero, ¿qué te parece si me he guardado el secreto, señor Cactus de 6? Me parece bien Nos veremos pronto Bueno, pues Vamos a ver Por si no lo sabíais, chicos Si a un Cactus de 6 le tiráis 5 antorchas Y las quemáis 2 3 4 Y ahora le lanzamos una quinta Los sedamos Buenas noches, Rich Venga, no te va a pasar nada, ¿vale? Y... Dormidito Bien Ahora que está dormido Lo que vamos a hacer es Que me voy a subir aquí ¿Vale? Por aquí Voy a coger un yunque Y... 2 3 Y 4 Y vamos a subir, chicos Vamos a subir ¡Epa, le! ¿Qué ha pasado ahí? Vale, vamos a subir Por aquí 1 2 3 Perfecto Vale Y ahora Vale, chicos Muy bien Tengo La cabeza ¿Vale? Del Cactus de 6 Y este es el bloque de 6 Cactus Cactus De 6 1 ¿Vale? Este es el primero, chicos O sea, esta es la cabeza Vamos a ponerlo aquí Y... Ahora voy a volver a subir, chicos Voy a coger aquí un poquito la arena ¿Vale? Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí 1, 2, 3 Y yo creo que aquí Si hago un poquito de parkour Perfecto Muy bien Vamos a coger otro Vamos a ver Ahí, genial, genial, genial Bien Este es el Cactus de 6 E2 Cactus de 6 2 Perfecto Vamos a comprobar que tenga el mismo nombre Perfecto Cactus de 6 1 Cactus de 6 2 Muy bien Vamos a poner Cactus de 6 4 O... O sea, 3 Perdón ¿Vale? Que sería este Bien, aquí lo tengo Muy bien Cactus de 6 Cactus de 6 2 Cactus de 6 3 Muy bien Vale, así no Así Perfecto Y aquí está Se está haciendo de noche, chicos O... Ah, no, 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 no Se ha puesto a llover, chicos Vale, a ver si no hay tormenta Muy bien Por aquí Vamos a cogerlo Perfecto Vamos a renombrarlo Cactus de 6 4 Si no me equivoco Mmm... Vamos a comprobarlo 6 1 2 3 4 Muy bien Y faltan 2, chicos Faltan 2 ¿Vale? Vamos a subir por aquí ¡Hala! ¿Qué hago? Vamos a subir por aquí Eh, 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 eh Genial Por aquí ¿Vale? Aquí está Perfecto Y este sería el cactus de 6 Eh, eh, 5, ¿no? Cactus de 6, 4 Cactus de 6, 5 Muy bien Y... Este de aquí sería el cactus de 6, 6 ¿Vale? Ahora mismo Esto no está doliendo al señor cactus de 6 O eso espero Y... Ahora lo tengo todo Vamos a ver Por aquí, por aquí ¿Dónde está? Aquí Genial Y vamos a comprobarlo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Perfecto Y... Esta es un bloque de arena Súper nutritivo ¿Vale? Increíble Eh... Arena Nutritiva De nivel De... Yo creo de valor más 15, ¿no? Vale, perfecto Lo tenemos, chicos Lo tenemos todo Aquí estuvo el cactus de 6 Increíble Pues me voy a hacer un portal, chicos Por aquí En un sitio bastante chulo Como puede ser este Me voy a hacer un portal Y... Nos vemos ahora en casita Muy bien, chicos Pues... Que sepáis que mentiría Si digo que tardan 5 minutos Porque he tardado como... 2 o 3 minutos Y... Ya veis Eran 1500 bloques Muy bien Eh... ¿Qué pasa, James? ¿Todo... Todo marcha bien? ¿Sí? Vale, genial Eh... Perfecto Aquí está el cactus de 6-1 Esta sería la cabeza Tal, 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 tal ¿Vale? Espero que... Aún siga sedado Perfecto Y... Vamos a ir a... Por otra cosilla, chicos Vamos a ver Eh... Por aquí esto Genial Le voy a ir un momento A la granja de experiencia ¿Vale? Y... Voy a conseguir un poquito De nivel, chicos Y... Nos vemos ¿A que sí, James? ¿A que sí? Vale, eso es un sí Muy bien Pues... Aquí estamos En la granja de experiencia Un fantástico lugar Del cual... Lo utilizo mucho ¿Vale? Utilizo muchísimo Este lugar Porque es muy, muy útil Vamos a desactivar Las luces ¿Vale? Y como veis Ya tenemos aquí Dos tombichuelos Aquí están mis últimas cosas Encantadas ¿Vale? Es por eso que he estado Encantando muchísimo Y... He... He perdido Muchísimos diamantes Muy bien Esto... Nada Lo voy a dejar así Voy a subir esto Y antes de dejar esto Un momento parado Quiero enseñaros, chicos Todo lo que he conseguido Durante todo el tiempo Que he estado usando Y mirad Estos son todos los Reirdroppings Que me han dado Pero es que es alucinante Estas botas de oro Con caída de pluma 2 ¿Vale? Me parece alucinante Por aquí Bueno, esto es de la 1.3 Punto 2 Y... Chicos, chicos, chicos Mirad Protección contra el pectil es 1 Protección 1 Y... Cuatro partes De cota de mallas Casi tengo una completa Tengo aquí un casco 2 Y bueno Me han dado bastantes Zanahorias Y patatas Y... Bueno Ya tengo unos cuantos baules Dobles De carne de zombie Como podéis ver Está llenísimo De carne de zombie Por todas partes Y nada Vamos a ver Si consigo Unos cuantos Puntitos de experiencia ¡Hala! ¡Qué buf! ¡Mmm! Hay 100 zombies, chicos Y me han salido Dos full gold armor La verdad es que Está bastante bien Porque este tiene Zapatejos Encantados Bastantes espadas Alguna que otra pala ¡Mmm! Pinta bien, pinta bien Bueno, pues Como visteis La mayoría En una curiosidad mía Hablaba sobre el arco De botín 3 Lo curioso Es que Anda, mira Otro full gold Que va con zapatos encantados Vamos a esperarle También se puede hacer Lo mismo Con pociones ¿Vale? Es algo bastante interesante Porque Por ejemplo Me pongo ahora aquí Esta espada de botín 3 ¿Vale? Entonces yo lanzo Imaginaos Yo lanzo Y me equipo rápidamente ¡Paca! Y Las cosas Que me dropearían Serían afectadas Por botín 3 Entonces La verdad es que Creo que es una muy buena técnica Vamos aquí a Apagar esto Vale, venga Luces encendidas Y spawner apagado Muy bien Y Vamos a ver Si cae El zombichuelo este de oro Vamos a ver Tengo aquí una Genial Una poción de estas De vida instantánea Porque Las hago de nivel 1 Porque Ya hace muchísimo tiempo Arrendé el conducto Y cuando caían Se hacían un poco más de daño Y ahora con una de De nivel 1 Pues lo mato Y así no tengo que Que gastar Lowstone Y Ahí está Perfecto Pues venga Vamos a ver Que me sale Ahí que va Perfecto Y Voy a tirar otra Por aquí Perfecto Otra que más Ahí Perfecto Vamos a ver Que me han dado Por aquí Por aquí Por aquí Y No me han dado Nada Más que un par De espadas De metal Y Eh Este se ha salido Que Déjame matarte Y Nada Me parece que ya tengo El nivel que quería Es más Me sobra muchísimo nivel Chicos No sé Incluso a lo mejor Me puede encantar algo Si llego No voy a llegar A tanto nivel Pero Pero eso Bastante bien me ha salido Esta ronda Y vosotros dos Os morís Por tontos Porque estáis aquí Siempre Rosmando Estáis Bueno chicos Pues Voy a por otra cosilla ¿Vale? También Muy Muy especial Que Me trolleó muchísimo En sus días Fue muy Muy troller Y no sé si Algunos sabréis De que os estoy hablando Pero Vamos a ir por aquí Vamos a ir por esta jungla No sé si sabéis En que coordenadas estoy Vamos a Tetraportarnos A ese pantanejo Que por cierto Esta es mi Zona de caza de slimes Porque Bueno Estuve hace bastantes semanas Cogiendo muchas slimeballs Hice también un streaming Hace mucho Que por cierto No puedo hacer streamings ahora Porque mi ordenador No me lo permite Me va a cero FPS Cuando tengo el programita Para hacer streamings abierto Y la verdad es que Estoy bastante cerca ¿Vale? Si Es el pantano que hay Al lado de mi casa Y un poquito más aquí Por aquí Por aquí Vamos a ver Cien bloques más hacia allí Tuturú Unos poquitos bloques más Perfecto Y ahora Tenemos que movernos unos pocos Hacia un lado Porque nos hemos girado demasiado Por aquí Perfecto Ah no, 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 no Vaya Me caches en la mar Chicos Que me he confundido Y es hacia el otro lado Vamos a ver Por aquí Por aquí Por aquí Uepale Una Una bonita Ender Pearl Ahí que va Perfecto Y yo no sé si será aquí Yo no sé si será aquí No No, 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 no Tiene que ser un poquito más Hacia por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vamos a ver Tiene que estar por aquí Muy cerca A ver si por aquí Por aquí no Por aquí no Por aquí no Vamos a ver Por aquí no Por aquí no Y por aquí no Se puede bajar Graba Graba Me caches en la mar Me está arreglando mucho A ver Es un poquito más hacia adelante Ahora Me estoy dando cuenta Que es por ahí Tiene que estar por aquí 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 sí que sí chicos Vamos a ver Aquí está Aquí está chicos Y os estaba hablando De mi spawner Roca Porque esto era una Doble dungeon ¿Vale? Y me caches en la mar Cuando llegué aquí Y vi que este bloque Era una roca Simplemente un bloque De cobblestone Eso es porque La pared De esta primera dungeon Justo cuadró Que iba por donde estaba Este spawner Y es un bug que hay Se convirtió En una roca Pues vamos a coger Por aquí el yunque Perfecto Lo voy a coger con Sick Touts Sí Para que mantenga Sus propiedades Perfecto No tengo ningún otro bloque Perfecto Y aquí que va Vamos a ver Eh 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 Spawner Spawner Roca Perfecto Pues ya lo tenemos aquí Me troleo Demasiado chicos Pero ya veis Yo me lo tomo A bien Vámonos de aquí Perfecto Pues ya estoy en casita Vamos a dejar por aquí El spawner roca Muy bien Y vamos a bajar por aquí A mi sala de baúles Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Uepale Y bueno chicos Os acordáis de que Bueno Que estaba haciendo El proyecto Terra tal Mirad Cuanto he ampliado Todo esto Roca 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 Pero aquí también hay un poco Para que veáis Lo que he estado trabajando Que es muchísimo chicos El otro lado también Hay bastante Girt Y grava Pero nada Quería deciros esto Que he ampliado Muchísimo Este basurero De cobblestone Y otra cosilla Que quería hacer Es bajar por aquí Quitarme el shake touch Perfecto Y Donde está Donde está Donde está Aquí abajo Perfecto Estos bloques Son bloques De De seta De De biomas de setas Que yo encontré Hace bastante Y lo que quiero Es que Me dropeen Una seta Aquí está Perfecto Vamos a dejarlos Muy bien Una seta de estas La voy a dejar por aquí A ver si me deja implantarla Perfecto A ver si se propaga En un futuro Chicos Estaré Estaré atento A ver si se propaga Y se convierte todo esto En una sala de setas Y por aquí Vale Vamos a Ponerle Good Twin Oh no 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 Mister setas Mister seta No sé Mister seta Picture Está bien Yo creo Así Yo creo Así está bien Así Quita de esta coma Esta coma Perfecto Y si Vamos a simular Que esto es una seta Que es una imagen De mister seta Y yo no sé Como este ami Le está aguantando Tantos nombrecitos Sin romperse Y si Realmente No No Simboliza Mi lucha Contra mister seta Sino que Es más Por haber encontrado El bioma De las setas Vale Por lo tanto Aquí esto Spawner Roca Y el cactus De seis Con su bloque De arena Nutritiva De más Quince Puntos Y Que será Lo siguiente Esta vez Chicos Me toca Un largo 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 Viaje De seis Mil Bloques Vale Tienen que Disminuir X y Z Perfecto He tomado La orientación Correcta Y chicos Nos vamos a ver En menos Tres mil Trescientos Tres 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 Vale Que es Bastante Bastante Lejos Y allí Ha ocurrido Algo muy Muy especial Hace unos cuantos Capítulos No hace mucho Nos vemos Allí O de camino Porque a lo mejor Genero Nuevo mundo Y me encuentro Algo Increíble Quien sabe Mmm Un desierto Que no he explorado Eh Interesante Muy Muy interesante Me parece que lo voy a explorar chicos Antes de llegar a las coordenadas A las que Tengo que llegar Voy a explorarlo Y si hay algo Nos vemos ahora Mirad chicos Me acabo de encontrar un cactus De cuatro bloques de altura Soy el cactus de cuatro bloques de altura Pues vale Bueno pues voy a ver si encuentro Algo más Vale chicos Otro desierto Vamos a ver si hay algo por aquí En el otro no había absolutamente nada Había un cactus de cuatro Que no sirven para nada Y aquí Pues la verdad es que molan estas montañas Desérticas Molan bastante Pero No sé si va a haber algo O no va a haber Por lo tanto Nos vemos ahora Chicos Mirad lo que hay en este desierto Mirad Casco Y perneras encantados Mola bastante Vamos a ver si me das algo A ver Nada de nada Que mala suerte Falta poco chicos Falta poco Ya estoy en el bioma Donde está Esta cosilla Que es realmente Espectacular Es un poquito común Porque A ver No es común Pero Si buscas y buscas Y buscas y buscas Y exploras Y exploras Y exploras Y exploras Lo terminas encontrando ¿Vale? Porque la verdad es que Yo siempre estoy Explorando Y explorando Y suelo Encontrármelo siempre Y me faltan 200 bloques Hacia X Y 100 Hacia Z Por lo tanto Si yo uso Unas poquillas Enderpearls Pues ya voy a estar Casi Vamos a ver A ver A ver A ver Estoy cerca chicos Estoy cerca ¿What? Aquí está Aquí está chicos Si 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 Ovejas rosas Increíble Mirad 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 Aquí hay otra La verdad es que ahora Con la 1.4.5 Se ven muy bien Antes no se veían tan bien Y voy a ver Si consigo Un poquito de oxígena ¿Vale? Y me hago un portal Y nos vemos ahora Mientras que buscaba Un poquito de oxígena Pues parece que Voy a tener unos problemas técnicos Porque Cuidado con lo que hay aquí ¿Vale? Vamos a ver Vete Que te mueras Necesito iluminación 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 Plumar No iluminación Ahí perfecto ¿Vale? Bien Vamos a dejar que pase Vente He hecho que Vamos a ver Ahí Vente 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 ¿Vale? Muérete Muérete Perfecto Y aquí Que te mueras Que te mueras Muérete Me gates en la mano Y me pica Bueno pues A partir de aquí Fijo que encuentro Obsidiana Y Podré hacer el portal Nos vemos ahora Después de Media hora Más o menos He conseguido encontrar Un lago de lava Para poder picar Un poquito de obsidiana Y de por medio Me he encontrado Diamante Oro Un spawner de arañas El mineshaft Madre de Dios chicos Tengo ya unas ganas De volver a casa Y enseñaros el proyecto Terra Que no os lo imagináis Porque es que es algo Especial para mi Y Vamos a ver Aquí Que voy a poner unos De cobblestone Perfecto Y parece que es de noche Bueno vamos a ver Por aquí Por aquí Por aquí Vale No hay mucho mob Muy bien Y Vamos a construir aquí Nuestro portal Vamos a ver Por aquí Por aquí Uno Dos Tres Y ahora hacemos así Y ahora uno Dos Y Por aquí Uno Dos Y tres Perfecto Vamos a encenderlo Y vamos a ver Que ambiente hay por aquí Vamos a tener Donde he salido chicos Interesante Vamos a ver si vuelvo al mismo sitio Espero que si Eh Como que no Como que no Me caches en la mar Me caches en la mar Que portal es este He salido como abajo En otro portal Voy a subir Voy a subir chicos Y ahora nos vemos Según mis cálculos Eh Debería de estar por aquí Las dos ovejas Rosas Ajá Perfecto Bien Aquí hay una Y ¿Dónde he hecho yo el portal? Pues muy lejos No lo habré hecho Ajá Aquí está la otra ¿Vale? Ahí tres Encontré tres Fijo que hay muchas más Muy bien Eh Los Pros Pues Las cosas buenas Es que Me sé absolutamente El camino Y No es demasiado largo Y además Ya lo entrené con James Eh Los contras Puede haber Wither Skeletons Eh Hay que ir por caminos De un bloque de ancho Mmm Me parece a mi Que es hora de Librar a A esta pequeña Oveja Que la vamos a llamar Betty Y vamos a ver Hasta donde Consigo llevarla ¿Vale? Eh Deseame suerte Y vamos a escuchar un poco De Nyan Cat ¿Quién eres tú? ¿Quién narices eres tú? Eh ¿What? ¿What? ¿What the fuck? ¿Quién eres tú? Eh No, en serio ¿Quién eres tú? Vale Ahí Estate quieto Estate quieto Vale ¿Quién narices eres tú? Eh No, no, no No, no, no No Pero, pero ¿Quién narices eres tú? Eh A ver Fuera, 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 fuera Ahí Perfecto 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 No, no, no No Vale Yo chicos No sé si lo sabíais Lo puse por Twitter Tuve un problema Porque Lo puse en 1.4.2 En Minecraft Y tuve que Conseguir otro James Pero Esto no tiene Absolutamente Nada de sentido ¿Vale? Por lo que deduzco Que este James Es el primer James Y el otro James Es el segundo James Pero este James Se va a quedar aquí Y yo me llevo a No No, 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 no No, por favor No te mueras No te mueras Por Dios No te mueras Por favor No te mueras Por favor Betty Me voy a por otra, chicos Pues tú te vas a llamar Betty II Vamos a ver qué hacemos contigo Te vienes por aquí Y que sepáis que me quedan solo esta Y otra que tengo guardada Porque no he visto ninguna otra Por lo tanto, no me la puedo jugar Ese James I ha sido muy troller Pero bueno, espero que no pase nada esta vez Aunque los Blazers y los Wither Skeletons Me trolean demasiado Me caches en la mar, chicos Me caches en la mar Ha debido de tocar fuego y se va a morir Me caches en la mar Venga ya Estaba ya a punto, 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 punto De conseguirla atraer Y va y me falla ahora Bueno, me falta Betty III Vamos a por ella Bueno, Betty III ¿Me vas a fallar? Espero que no Por aquí Vente Vente, Betty Betty III Vente por aquí Por aquí, que te vengas Vente Vente, Betty III Tú no eres Betty III Muérete Ahí viene, ahí viene Vale, perfecto Pues nada, chicos Esta vez, ya veis Que como estaba justo, justo Al ladito de casa Pues he decidido Que me podía hacer unas pociones ¿No? Y esta vez No se va a quemar ¡Fuera! 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 Gracias a todos La gente ¡Fuera! ¡Fuera! Muy bien Más No me lo creo chicos No me lo creo No puede ser cierto Que me consiga llevar a Betty Tercera a casa Vente Vente Betty Vente A ver venga Venga ánimo Ánimo Faltan solo unos bloques No puede ser No me lo creo No me lo creo Después de tanto tiempo chicos Que Buah Ha sido un atazo Vente 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 No me lo creo Se ha teletransportado Ahora hay un creeper aquí Y revienta Bueno Mira Me da algo Que no sea de noche Vale es de noche Es de noche Eh Ningún creeper Vale Perfecto Pues Aquí que voy a hacer yo Un algo A ver Te estás aquí quietecita Vale Y así Ahora un poquito más para aquí Perfecto Muy bien Pues mira Una oveja que ha viajado Seis mil bloques Que se dice rápido Y este James Eh Lo de los James No entiendo nada chicos Lo que sí que sé Es que tengo un kit de armadura Nuevo En el Nether Y Vamos a ver Vamos a repasar Arena nutritiva Cactus de 6 En las 6 partes El spawner roca Y la Mr. Z Picture Que después ya sabréis Realmente Que es lo que quiero Quiero Y Y bueno Me parece a mi Que es hora de enseñaros El Bumi Rancangan 2 Muy bien chicos El momento más esperado De este episodio Estáis ¿Estáis preparados? Estáis preparados chicos Para ver lo que me ha llevado Tres semanas Está completamente Terminado Ya he hecho lo que Faltaba ¿Vale? Ya lo habéis visto Que era lo más Entretenido probablemente Y Estoy yendo hacia allí A las coordenadas 0, 0 Justo en el punto Intermedio De De todo mi mundo Justo el punto central Y justo en ese punto Está El proyecto Terra Pero ¿Qué es el proyecto Terra? Pues Aquí está chicos Aquí está Terminado El proyecto Terra Y La verdad es que creo Que me ha quedado Bastante 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 Bonito Por lo menos Esa es mi opinión Creo que está Muy Muy bien Y Y aquí está Aquí está Lo que me ha costado Tres semanas De esfuerzo Solo hace falta Mirar los bloques Que Que hay por las paredes Los bloques Que hay en el suelo 4 de Ciclestone No es fácil Y Y la verdad es que Sí Este es el proyecto Terra Que tanto me ha costado Y vamos a empezar A llenarlo Muy bien El Spawner Roca El Spawner Roca Va a ir Va a ir El Spawner Roca El Spawner Roca ¿Dónde puede ir? Un sitio bonito Para el Spawner Roca Aquí Aquí va a ir El Spawner Roca Perfecto Vamos a ver Ahí que está chicos El Spawner Roca Que simpático ¿Verdad? Vale Ahí que está Muy bien Ahora creo que vamos a poner El Cactus de 6 Vale Arena nutritiva De más 15 puntos Perfecto Vale Bien Vamos a mover esto así 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 Y así Muy bien Pues aquí que va a ir El Cactus de 6 Vamos a poner Un bloquecito aquí Al lado Vamos a ver Aquí Y vamos a poner Su arena nutritiva Vamos a ver Si me dejan aquí Perfecto Arena nutritiva ¿Verdad? De más 15 puntos Genial Muy bien Y vamos a coger esto Perfecto Así Y bueno chicos Es hora de De a ver Bien Cactus de 6 5 4 3 2 1 Muy bien Pues ahí que vamos Esto me va a doler un poco Pero vamos a quitarle El sedante Al Cactus de 6 Vale A ver Venga Venga Dejadme Así Perfecto A ver A ver Venga Dejadme Vale Ahí Perfecto A ver Venga Veo Veo Se me está Revolviendo El Cactus de 6 ¿Eh? Rich ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Esto es el proyecto Terra Cactus de 6 Y es Mi sala De trofeos La verdad es que aquí Va a estar toda mi partida Survival En unos pequeños trofeos Y tú eres probablemente Uno de los trofeos Más especiales Que tengo Cactus de 6 Muchas gracias Rich La verdad es que Te ha quedado una decoración Muy Muy bonita Pues Perfecto Chicos Ya tenemos aquí El spawner roca El Cactus de 6 Muy bien El huevo de dragón Por supuesto Aquí en medio Y lo siguiente Chicos Probablemente sea Mr. Z Bien Que no es Mr. Z O sea Lo único que quiero es Representar Que yo he obtenido El bioma de las setas Y como no puedo traer Aquí el bioma de las setas Pues he decidido Que esto es lo mejor Vamos a cerrar un momento Los ojos chicos Si no vais a ver nada Vale No ha pasado absolutamente nada Vale Y si nos venimos ahora por aquí Lo que yo quiero hacer Es lo siguiente Vamos a ver Esto es un poco complicado Yo vengo aquí Y ahora dejo esta seta Aquí Perfecto Y ahora me vengo yo Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Y dejo esto así Genial Y ahora pico esto Perfecto 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 Muy bien Debería salirme una seta Bastante bien Vamos a ver No me dejan eh Vamos a ver Vamos a transportarnos Allí arriba Y vamos a caer aquí abajo Perfecto Y vamos a ver Si ahora me sale una seta Mejor Bueno Realmente es que no me ha salido ninguna Vamos a ver No me sale Ahí Perfecto Eh Eh Me estoy muriendo 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 Rápido 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 Bah Me he muerto Pues nada Voy a volver allí Y ya nos vemos Bueno por tradición Mis trofeos van a ir siempre bajo Un yunque Pero he pensado que No iba a quedar muy bien Por lo tanto Vamos a poner esto Así Tal que Está así El yunque realmente está debajo Aunque no se vea Y ahora Si yo hago así Vamos a ver Esto por aquí Así 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 Pues ya estaría Perfecto Perfecto La verdad es que me ha costado bastante Porque casi me mata Pero aquí tenemos nuestra seta Que simboliza que he estado en el bioma de las setas Vamos a quitarle de allí Eso A ver que no me quiero No quiero ni romper la seta Ni volverme a A matar Perfecto Ay me caches en la mar Que torpe Ahí 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 Perfecto Y esto por acá Genial Y que más trofeos he conseguido Yo Por aquí hay algo No No hay nada El búho de dragón El cactus de seis El spawner roca La La seta Que simboliza que he estado en el bioma de las setas Y aquí chicos Va a ir otra cosita Dejadme un momento que voy a ir a casa Y lo voy a preparar Y ahora os comento que va a ir aquí Ah chicos Y una cosa Mi sistema para salir de aquí Es que yo me te transporto a uno de estos ocho orificios Por ejemplo me te transporto a ese de ahí Para que así Y ahora cojo así Tuturú 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 Vale Ahora me equipo la armadura de diamante Genial Así Y volvemos a meternos Tuturú Tuturú Y Tachán chicos Estoy en casita La verdad es que Funciona bastante bien Me voy a llevar a Betty chicos A Betty tercera Perfecto Vente Vente Perfecto Muy bien A ver si consigue salir de aquí Fácilmente Por ahí Muy bien Que listilla es Y me la voy a llevar allí A la sala del proyecto Terra De mi Sala de trofeos Y nos vemos allí Muy bien Pues ya tengo a Betty tercera Aquí Pero de momento no la voy a bajar Porque eso va a ser bastante complicado La voy a dejar por aquí Perfecto Y Genial Vamos a ver Bien 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 Aquí 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 Como recordaréis Uno de mis primeros episodios Se tituló Electricidad Creeperiana Y es que me encontré Un Creeper Eléctrico Pero como no se puede conseguir Es decir No lo puedo No puedo Coger un Creeper Eléctrico Y hacer que no se despaune Voy a hacer un pequeño proyecto ¿Vale? Más bien grande Pero voy a decir pequeño En un futuro ¿Vale? Ahora mismo no Porque me ha costado bastante Hacer toda esta sala Y estoy bastante cansado De la construcción Pero un capítulo Imaginaos el capítulo 50 O el capítulo 49 O el 208 O el 1439 Pues va a ser relacionado Con este trofeo ¿Vale? Por lo tanto Vamos a dejarlo así El verde señaliza Que era el de Creeper ¿Vale? Y aquí va a ir Betty ¿Eh? Mmm Interesante Voy a investigar Cómo la puedo bajar Y ahora nos vemos Bien Como veis Ahí he puesto agua ¿Vale? Vamos a ver si Viene Betty Perfecto Y vamos a ver Si ya tiramos Mmm Yo creo que va a ser Lo más inteligente Vente Vente Betty Betty Tengo tigo en la mano Bueno Bueno Si eso ya le vamos así Si no me sigue Por aquí Perfecto Vamos a ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Genial Vale Ya me ha visto Ya me ha visto Perfecto Yo creo que ahí está justo En un punto bueno Tal vez aquí mejor Bien Y si te estás Quetecita ahí Quetecita Quetecita No te muevas Ahí que vas He dicho que ahí que vas Que te caigas Que te caigas Tírate Venga Vale No ha pasado absolutamente nada Chicos Perfecto Tenemos a Betty abajo Bien Perfecto Muy bien Vamos a A coger por aquí Esto Genial Y ahora lo que me voy a hacer Es ponerla Aquí encima De alguna forma Y nos vemos ahora El proyecto Terra Ha sido Terminado La verdad es que Han sido Unas duras semanas De trabajo Pero ha quedado Una gran sala Y Y aquí se resumirá Básicamente Las cosas Espectaculares Que obtenga Y encuentre En survival 1.4 Espero que os haya gustado Tanto como a mí Esta decoración Y este proyecto Y hasta Esta otra Dos zombies pigmen Vamos a hacer Un último Repaso El de spawner Roca El cactus De seis El bioma De las setas El creeper Eléctrico Y la oveja Rosa ¿Qué opción Vas a elegir? Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud